A las muy buenas señoras, señores, chicos y chicas, pasen y vean, aunque un servidor sigue con esta tímida ceguera que no le permite asomarse a esta pantalla. En la visita de hoy, que como bien sabéis es un programa pues ameno, agradable, no quiere perder esa alegría, quiere distraer y quiere ocuparse y no preocuparse, entonces contaremos con la presencia del actor Gonzalo de Castro, también estará el fotógrafo bilbaíno Chema Trincado y la escritora Mónica Iglesias. Un curioso vídeo sobre los insultos y una pequeña agenda de actividades propuestas, sin olvidarnos de la parte lúdica y del juego. Estará también John Fano y David Barbero y como creo recordar que lo decía el Dalai Lama, que todo lo que sale de uno acaba regresando, así que es mejor siempre preocuparse por lo que vamos a dar que por lo que vamos a recibir. Comienza la visita. Comienza la visita.